Nada más decirles que muchas gracias, reiterarles la presencia de todos ustedes acá y por supuesto orgullosísimos de tener un grupo coral de esta calidad festejando nuestro 20 aniversario como ha sido durante el transcurso de todo este año y esta es la última agrupación que invitamos en esta temporada dado que ya hemos tenido varios foros para que ustedes pudieran apreciar pero queríamos estar con este coro de voces iguales, femenino, con su excelente directora, el grupo y hemos preparado ayer con todo el cansancio que todos teníamos pero también con toda la ansiedad de hacer algo en conjunto que les pudiese transmitir a ustedes un poquito de lo que se vive a través de la música cuando la música y cuando el tercer concierto lo distribuyó hallaza con barreras geográficas, ideológicas, idiomáticas, religiosas y de pronto la música está aquí y nadie se dio cuenta de dónde venían ellos y los otros simplemente nada más para disminuirnos obviamente una canción de un gran compositor argentino, Alberto Gisentera canción del árbol del olvido tiene mucho que ver también con esto que les decía al principio que se cierra el círculo de la sensación de olvido y de la necesidad de olvidarse y de despedirse en algún momento como va a ser mañana con el coro de Nama posteriormente cantaremos una obra sueca también en su idioma muchas gracias y de la sensación de la música Amén. 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 Amén.